¿Qué es el piloto comercial? Y él puede presentar sus argumentos, alguno de estos podría tener verdadero sustento y razón y nos debería reconsiderar a todos esa posibilidad. Pero si para hacerlo va a exponer a los pilotos mexicanos en el extranjero y a nivel mundial como significa el internet... ...me parece de muy poco valor. ...me parece que no es leal. ...no sé qué Aeroméxico opinará de todo esto... ...pero sin duda alguna yo creo que... ...y entre otras cosas, señor Franz Navarrete, yo creo que la ropa sucia se lava en casa y este tipo de cosas no son correctas. ...y este tipo de cosas no son correctas. ...y este tipo de cosas... ...y este tipo de cosas no son correctas.